Bueno chicos, esto es una entrevista para TNT Radio y también para Zombie World Televisión y bueno, para todos aquellos que no nos conozcan, yo os voy a introducir que Inside After Dudes Day son una de esas bandas que nos presentan una propuesta con la que están dispuestos a darle una vuelta de tuerca al metal extremo nacional con una propuesta con tintes melódicos y toques electrónicos una propuesta arriesgada que tras cuatro discos no está funcionando nada mal a tenor de lo visto, ¿verdad? ¿Digo? Bueno, con The Way To Kneelings nos presentáis un disco menos conceptual que su predecesor ¿Qué nos podéis contar de la idea general de este nuevo disco? Es un disco mucho más directo, pensado para no captar nuevos públicos sino que un diferente público se sienta a gusto con la canción que escuche Como tenemos una gran variedad, o sea, a lo mejor un público se debe cantar con algunas canciones, otro con otro pero más o menos la tónica, siempre intentamos captar un poco las ideas más dispersas de la gente o simplemente porque nos sale así y quiera escucharlo Bueno, el título te puede llevar a interpretar muchas cosas es un tanto abierto ¿Cuál es el significado real del disco? Bueno, el título de The Way To Kneelings es un poco, pues, como compre un poco con todo lo establecido lo de desobediencia a lo que hay, ¿no? al sistema que hay, a la religión que hay, a todo lo que está establecido, digamos es un poco disco protesta, podríamos decir así con muchas canciones, parten de situaciones cotidianas y normales pero van todas un poco enfocadas a la crítica, un poco a la sociedad Bueno, ¿cómo definiréis vosotros el sonido de este nuevo disco? ¿En qué aspectos consideráis que habéis evolucionado claramente con respecto a vuestros anteriores discos? Sobre todo en la producción, la producción es mucho más buena la de este disco ya de los anteriores y este es un disco que nos ha quedado una producción bastante guapa y, bueno, sobre todo lo que decía antes Eric, las canciones son mucho más, mucho más directas menos enredesadas, más cortas una cosa que nos costó bastante porque nos tienen que no salen de hacer muy largas, con muchos trozos, con muchas capas de teclado, guitarra, fuerces y tal y esta vez que hicimos, quisimos hacer algo un poquito más directo, ¿no? que fuera más digerible a la primera escucha no necesitas escuchar el disco tres veces para que lo entendieras Sin embargo, a colación de lo que estábamos hablando sí que notamos que a vosotros como grupo os gusta pensar y expresaros las letras ¿Cómo encajáis esas ideas? Está claro que están influenciadas claramente por una realidad que no es ajena a nadie ¿Cómo ha sido el proceso compositivo de este disco? ¿Habéis cambiado muchas cosas con respecto a los anteriores? Sí, sí, se han cambiado aparte del cambio de chip que hicimos de hacer las cosas más sencillas para nosotros a la hora pensando ya en la producción y grabación del disco no sé, las composiciones salían como salían después en el estudio las retocamos, las cambiamos y ya cuando más o menos estaba ya la cosa ya hecha Jordi, que es el único que sabe hacer las letras a su manera en principio quería hacer algo conceptual pero no lo veía claro y empezamos, pues sí, a explicar situaciones cotidianas o protestas nuestras a hacerlo un poco como explicar lo que sentimos pero sin ser una conceptual sino lo directo, pues las cosas son así y así será en cuanto a la composición musical sí que también ha cambiado porque quizás en los anteriores uno componía una canción en su casa y prácticamente ya la traía desde el momento en este quizás se haya compuesto mucho más en el tocar que en ese aire entre todo siempre trayendo ideas José y Jordi que son los que normalmente cortan las primeras ideas pero a partir de ahí pues el que todo dejó de hablar la canción en los dos anteriores quizás no hacíamos tanto esto sino que la canción ya venía prácticamente hecha y cada uno adaptaba un poquito de su imagen Bueno, no sé si se pronuncia así, Departure Departure, perdonad por mi inglés tenéis una colaboración muy especial para el grupo, para la banda contadnos cómo surge esta cuestión y cómo fue la experiencia La experiencia buenísima, el Soulwork es uno de nuestros grupos preferidos desde hace muchos años y dentro de Soulwork, Pillon es una de las mejores voces que para nosotros ahora mismo de nuestro estilo Entonces, bueno, cuando nosotros teníamos el disco ya casi grabado decidimos, para darme un empujoncito y tal, buscar alguna colaboración y me estuvimos decidiendo a ver si hay alguna colaboración nacional o internacional y decimos, vamos a probarlo y probarlo perdemos nada andamos a mucha gente, tantas de frames, tantas de dar tranquility a la producción y tiramos alto, suponiendo que no ibas a nada suponiendo que no iba a salir nada y de hecho no salió nada durante mucho tiempo y cuando ya teníamos el disco prácticamente acabado nos contestó que le había gustado mucho el Tepa y que sí que lo iba a cantar también pensamos que iba a cantar quizá un estribillo, unos dos estribillos, unos coros y cuando nos mandó lo que había hecho, había cantado todo el tema, los coros, todo no había dejado ningún espacio ahí que incluso tuvimos que recortar algún trocito para que José pudiera cantar algo para que fuera un poco nuestro Bueno, quizás una de las cosas que tiene el rock, que tiene el metal es que quizás podríamos denominar que tenemos ciertos talibanes y quizás para los más puristas vuestro sonido puede no resultar del todo metal aunque el resultado es muy interesante sin entrar en las típicas polémicas tru ¿consideráis que incluso dentro del metal existen tabúes en el sentido de sonidos y apertura de mentes? Sí, sí, pensamos que por ejemplo muchos de los grupos que escuchamos ya vienen encasillados o siempre han sido encasillados y la gente que los escucha pues ya dice pues la gente es así y va a escuchar esto y sabe que le gusta y claro, nosotros pues como cada uno tenemos influencias diferentes y claro, al ser un grupo pues cada uno dice la suya y hacemos el popurri ese que no sabemos bien bien como lo hacemos pero que resulta y claro, es lo que te hemos comentado antes que a lo mejor hay un tema que a uno muy cerrado o muy encasillado en un determinado estilo de música le encanta y luego pasa a él la canción y no le gusta nada pero yo creo que esa es nuestra virtud, por decirlo así que podemos llegar a... Esta característica diferenciadora, ¿verdad? Sí, sí, sí De todas maneras sí que debemos decir que por ejemplo en esta última gira que hemos hecho con la línea con España y tal nos hemos llegado a la sorpresa de que hemos tocado detrás de un grupo de Trash Ours Bull que pensábamos, hostia, ahora cuando tengamos el primer teclado aquí no queda nadie, ¿no? Y no, no, en realidad la gente nos ha comprado discos, camisetas, nos han felicitado, nos han gustado la música por lo cual pensábamos que, teníamos la idea de que, hostia, como era una cosa un poco diferente y tal que tampoco es tan diferente, ¿no? Pero bueno, había gente, la gente más true por decirlo así y tal, no le iba a gustar pero no, nos hemos dado la sorpresa de que nosotros en directo la gente lo ha entendido, ¿no? Bueno, o sea que creéis, no pensáis que a lo mejor vuestro público necesariamente tenga que ser fuera del ámbito español en Europa, ¿no? O sea, creéis que aquí tenéis vuestro público Sí, al principio pensábamos, o sea, nosotros siempre, desde que empezamos a hacer este disco como el anterior nosotros mirábamos Europa pensando que aquí no nos iba a entender nadie, ¿no? Pero al final nos hemos dado cuenta que, bueno, perfectamente, las críticas del disco han sido buenas y el concepto de la gente es que se intenta, o sea que sí Bueno, doce temas, nada más y nada menos, y un cover que quizás es una de las cosas que más llama la atención sobre todo por ser una canción claramente pop en su idea original porque Maniac y como tema metálico no es muy conocido realmente Y, bueno, ¿cómo fue el proceso de adaptación a vuestro concepto musical? ¿Cómo adaptasteis este tema a Dulce Day? Bueno, nosotros, es un poco marca de la casa, ¿no? O sea, en el anterior también hicimos un cover de Michael Jackson y todo esto empieza porque nosotros hacemos unas fiestas mayores de un pueblo cerca de Barcelona y siempre preparamos un concierto especial de versiones ocho Sí, tocamos cuatro temas nuestros y luego a la fiesta todo el mundo y siempre cogemos, pues cada uno dice un tema intentamos hacer una cover lo más metal o lo más animal posible y claro, cuanto más diferente es y más la cambiamos y si, dependiendo de lo que diga la gente, también la respuesta del público pues ya la hacemos un poco más nuestra y esa fue la que más, o sea, la más fácil para nosotros y la que más repercusión La que mejor quedaba y la que mejor... O sea, tenéis claro que un tema cuando es bueno, es bueno independientemente del estilo que sea pues he hecho hasta covers de Bacalao Eso me gustaría escucharlo Algún día te la pasamos, no sé si la hemos grabado en directo, pero... Pero bueno, que sí, 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 sí La versión de la banda sonora de Mentes Peligrosas que no lo hicieron en Julio, que era la Fitch Hop Nosotros la pasamos al metal también También otra de Rev, la de Losing My Religion También la... También la pasamos... Le hicimos un poco más Power pero también quedaba... O sea, era aceptable también Bueno... Eh... Este The Way To Nillings tiene ya... Ya casi... Casi un año en el mercado, de la mano de AGR ¿Cómo ha sido la acogida del disco en general? Pues la verdad es muy buena La verdad es que hemos sorprendido muchísimo Porque... No hemos tenido opciones ni ninguna crítica mala Sí Hemos tenido muchas críticas muy buenas en nuestros medios Tanto españoles como extranjeros La gente también, o sea, los conceptos... La actuación es a los falsos Muy buena respuesta Y les ha gustado la propuesta Por lo cual, sí, contentísimo Mucho más de lo que esperábamos De hecho, para todos aquellos que a lo mejor no conozcan la propuesta de Dulce y Afterset ¿Qué le diríais a alguien que se quiera animar a escuchar el disco? ¿Qué va a encontrar en estos doce temas que tenéis en el disco? Pues nada usual va a encontrar Nosotros siempre decimos tú escúchalo y después nos lo dices Pero sin... Nos gusta la gente que es muy sincera Pues a mí en esta canción los teclados me sobran Y a lo mejor otro te ha dicho en esta canción los teclados son la hostia Y eso es la... creo que en lo que nos hemos pasado Porque hemos contado con muchos amigos y mucha gente cercana Que siempre nos dicen la verdad O sea, o les gusta o no les gusta Y más o menos, como ningún amigo está encasillado en determinados estilos Ni de metal ni cualquier otra música Pues también partimos de esa... O sea, de todas las opiniones diferentes que nos han dicho Nos ha servido mucho también para más o menos enfocar de alguna manera nuestra música Bueno... No, no, dime, dime Si nos tuviéramos que definir yo creo que nos definiríamos como metal moderno Es un poco... Si nos tuviéramos que poner una etiqueta... Sin fronteras Sin fronteras, ¿no? O sea, yo siempre pienso que es más o menos Si cogieras Inflames, Rumsdale y Green Theater Y todos mezclaras un poco pues igual salimos nosotros, ¿no? Es un poco una mezcla de tres cuantos estilos Bueno... Yo os iba a preguntar por un... Por un detalle del disco que a mí particularmente me ha gustado mucho Y es la portada Que es muy llamativa, muy... Da mucha fuerza Y bueno, aparte que es... Vamos a mencionar la obra de Víctor Leo y Silvia Pérez ¿Qué nos podéis contar de ella? ¿En qué grado está relacionada con la temática del disco? Bueno, el disco en principio se tenía que acabar en el 2012 Tenía que la salida en el 2012 Con lo cual... Un poco las canciones, aparte de todo el tema social y tal Van como enfocadas al fin del mundo maya este que va a venir en el 2012 Con lo cual la portada pues se hizo para eso Un poco la cosa se fue alargando demasiado Sí, cambiamos un poco los colores Pero la portada fue la misma Por ahí nos costó a todos Fuera... No sé... Era tan directa, empacaba tanto Que decidimos... Decidimos seguirla Ya que habían hecho todo el trabajo Pues nos costaba a todos Pues seguimos adelante con ellos Y al menos con el nombre Podría llegar un poco la relación Bueno, y una pregunta así un tanto más particular ¿Cómo veis la escena metal racional desde vuestro punto de vista? ¿Qué diagnóstico y qué soluciones penséis vosotros que podríamos aplicar a los problemas que por desgracia vemos en nuestro movimiento? La escena yo creo que ahora está mucho mejor que hace en cuanto a grupos, ¿no? Mucho mejor que hace quizá 10 años O sea, hay grupos... Sí, hay grupos mucho a nivel El grupo brutal es que antes... O sea, ahora hay muchos grupos que pueden mirar a los ojos de cualquier grupo O sea, que hace 7, 10 años no pasaban, ¿no? Estábamos a un nivel, creo yo, general bastante más bajo que en el resto de Europa O... Bueno, ahora yo creo que hay grupos que están por encima de muchos de fuera Ya, con la acción precisamente de eso Quizás no penséis que... Sí que es cierto que hay un nivel muy alto musical Pero también hay una saturación de la escena Sí, claro, el problema es... Es ahora donde iba yo a continuar Que hay demasiados grupos Hay más grupos que salas, hay más grupos que públicos, ¿no? Entonces, la solución Todos nos quejamos Los que tocamos en un grupo de público y últimamente los conciertos Si cada uno que tiene un grupo va a ver los conciertos de su ciudad Son 5 personas de medio por cada grupo Llegamos lo que haga falta, ¿no? El problema es que queremos que no queden a ver a nosotros Pero nosotros no vamos a ver a nadie, ¿no? Incluso hasta vemos a veces en conciertos que... El grupo acaba su concierto Se van sus colegas que solo cambian a verlo Pero incluso ese mismo grupo también se pira, ¿no? No se queda ni siquiera a ver a sus compañeros que siguen haciendo el concierto, ¿no? Si esta es la idea que tenemos, pues desde luego vamos mal Y la manera de solucionarlo, pues viendo que hay en el público Tú miras un público de 100 personas, son 80, toca en el grupo, ¿no? Pues vamos a los conciertos que hay en mi ciudad Que valen 3 euros, 4 euros, 5 euros, que no es nada 3,5 euros, 12 veces Y solucionamos el tema rápido Hay que apoyar a la escena, eso está claro Y bueno, para una persona que no conozca vuestra propuesta ¿Qué nos podemos encontrar? O ¿Qué propuestas tenéis para una persona que vaya a ver vuestro directo? ¿En qué creéis que destacáis? Hombre, yo creo que es un directo muy dinámico Espectacular Espectacular En la realidad de lo que podemos No, pero... Ni nada así, pero bueno Intentamos hacer, pues, lo más espectacular y dinámico que podemos Sobre todo con muy buen humor O sea, no... No somos el con Jorge y con Clara está moviendo la creña Porque no es un proyecto más... Además... Más familiar, digamos, ¿no? Todo el tema de teclados y samples que se ocupa Jordi Mucha gente nos dice que es espectacular Parece ahí que llevas una red espacial Y empiezan a salir sonidos de ahí Y claro, toda la gente se queda muy... Muy sorprendida Porque si escucha el CD Y ve todos los samples y todos los efectos Y luego viene en el directo Y sigue viendo todos los samples y todos los efectos No es eso que llevamos... A lo mejor llevamos un 2% grabado Por... Por... Por una de las cosas... O sea, estamos más orgullosos desde esa, ¿no? De no llevar... Como últimamente llevamos muchos grupos, ¿no? Los cuatro grabados... Los cuatro grabados... O sea, nosotros... Llevamos grabado un juego femenino que tenemos en un momento dado Porque lógicamente no tenemos más remedio que llevando grabado, ¿no? Pero intentamos, pues, hacer en directo todo... Tenéis claro que eso es un grupo de directo puro, ¿verdad? Sí... Además nos gusta... Nos gusta saber... O sea, cuando vamos a conciertos... Nos gusta ver... Vale, el disco suena bien, pero... Me va a gustar el grupo en directo... Y si ya te gusta el grupo en directo... Y dices, vale, pues este grupo me gusta... Somos... Tenemos todos la misma ideología... De hecho, incluso las canciones del disco... Se han tocado en directo antes de la base muchas veces, ¿no? En diferentes formatos, ¿no? Pero luego ahora sí hemos grabado... Le van a dar la vuelta a casi todo, ¿no? O sea, que todo realmente nace del directo, ¿no? Bueno, y hablando de directos... ¿Qué nos podéis contar de vuestras próximas fechas? Bueno, pues tenemos ahora una mini-gira con un grupo que se llama Massive Turquises... Que vienen de Suecia... Vienen con otro grupo que se llama Fancy Tram... Que también son suecos... Hay algún español por ahí, pero también son suecos... Y tenemos la gira ahora en marzo... Marzo... Del 12 al 15 de marzo... Del 12 al 15 de marzo... Hacemos 12 Barcelona... 13... Valencia... 14... Zaragoza... 13 Zaragoza... 14 Valencia... 15 Madrid... 3... Sí, acabamos el domingo 15... En la sala... Y bueno... A ver... Esperamos que vaya bastante bien... Vamos... Un grupo muy bueno... Vale... Y ya terminando ya la entrevista... Eh... Yo creo que... Para todos aquellos que estéis viendo esta entrevista... Pues seguramente haya alguien... Que le pique la curiosidad... Y que era comprar el disco... ¿Dónde? ¿Dónde? Pues bueno... Lo puede encontrar en todas las tiendas tipo... Lo puede encontrar en... En la web de... Arteis Records... Nos lo puede pedir a nosotros por nuestra web... O... O... Si coincide en un directo con nosotros... A lo mejor un mismo... Puede venir a reclamar su... Igual... Y se lo podemos firmar... Que no somos... Quijillos... Hasta poco... Si lo quieren comprar digital... Está en iTunes... O sea... Está en todos los sentidos formados... De los parágrafos digitales... Las tiendas... Pequeños comercios... También está... Los especializados... Y tal y tal... Lo pueden encontrar igual... Quizá la manera más barata... Cada vez más fácil... Es pedido a la web de Arteis... O a la web de Arteis... O a la web de Arteis... Si... Bueno chicos... Pues... Aquí tenéis la cámara... Algo para... Que decir a vuestros seguidores... Bueno... Antes de nada... Agradeceros a vosotros... La entrevista... Y... El apoyo que... Que nos habéis dado... Y tal... El seguimiento que nos existéis... En este anterior concepto... En Madrid... Y a nuestros seguidores... Pues nada... Nos vemos en la gira... Con el Magic 2 pieces... Y... Que lo vamos a evitar... Como siempre... Al 200%... Y que cuando perdáis... Nosotros... Procuraremos estar también allí... Doy fe que... Como... Como grupo de directo... Eso es un grupo de directo... Espectacular... Y... Desde aquí... Recomiendo a la gente... Que... Que no se... No se pierda... El final de gira... Y ya estamos esperando... Un nuevo disco... Chicos... Un saludo... Hasta luego... Los... Decide... Cuando se... Cite... Cite... Conecta... Citeja... A... Bilo de ver... Cite...